Y sin ti me muero mi camino A poder vivir sin muerte Sin amarte, sin tenerte Sé que me amé No te nunca me enseñé a querer volvido Todas y por tu saberte Nunca sigo Y poder vivir en paz Todas y por tu saberte Si tú miras por tu saberte Que estás por tu saberte Que la ciencias a los ojos Tan perdón de paz Sin amarte, no me preguntarán Que me voy a llorar por ti Todo eso así Que no me iba a cambiar Pero de eso yo siento Porque así no puedo Que no me gustas Porque no me gustas Porque no me gustas Porque no me gustas Porque no me sentaste No se para ni para de Y no se lo siento Porque así no me gustas Te enseñaré A olvidar las cosas De mi rito Hacer sentir de nuevo Mi cariño A por el difícil Mi cariño Si nada es increíble Enseñame Que no me gustas Me enseñaste De nuevo Mi cariño Solo así por eso De nuevo Que no me gustas Y no me gustas Y no me gustas Y no me gustas Y no me gustas 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 Muchas gracias a todos por estar atentos con todo esto, sé que es muy doloroso, de parte de Maui DJ, y del mitad, se les quiere a todos, hagan más puertas, de esta manera despedimos a nuestro hermano Slayer, se les quiere, no hay muchas palabras, no tengo palabras para decir. Gracias a todos por haber estado ahí conmigo, un like que hicimos, despidiendo a nuestro hermano Slayer. Un dolor tan grande de verdad, un dolor grande de verdad, gracias a todos de verdad, de corazón, gracias de corazón, de corazón, muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué es una palabra, Martín? ¿Y tú? Ay, sí, hijo, que ha re hecho. Bueno, voy a decir, pues lo doy una vez. ¿Hablamos, papá? ¿Qué más? ¿Qué tal la corrala? ¿Qué tal la corrala? Mauri y yo no hemos dormido ni una hora de día, que Alberto nos trató del cuerpo. No, no, yo no les saqué conmigo, yo no dormí una hora de día, que... No, 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 yo no les saqué conmigo, yo no dormí una hora de día, que... Pero palabra de Cristo es para caminar. Esto es bueno, nada. Mauri, te vas a conocer gracias a ti un buen rato. Alberto. El. Y ahí es, a tu canal, coño, Nacho. Ok, va. Este hongo. Este hongo. Sin palabras, sin palabras con esto. Sabes que hoy el hermano se nos fue. Sabes que ya no va a estar con nosotros, pero siempre será el mejor. Siempre será el mejor. El mejor. Sin palabras ninguna. Siempre va a ser mierda. Es por lo que fue. Esto no es un adiós, Lulú. Siempre va a estar en nuestro corazón. Siempre. Bueno, hermano. No tengo muchas palabras para decir en este momento tan triste. De verdad que agradecido por todo el apoyo que nos han brindado. Tanto a mí, a Mauri, a todos los que han estado transmitiendo. Lo hemos hecho de corazón para que mucha gente venezolana nos lo pidió. Que también conocían a Schneider. Y bueno, más que eso, somos venezolanos que estamos afuera echándole bola. Y eso nos falta el corazón. No solamente aquí en Chile, en todos esos países donde muere un venezolano. Realmente es triste. Y sin más nada que decir, andamos tristes. Y de verdad que agradecido por todo el apoyo que nos han brindado. Y bueno... Y bueno... Y bueno... Gracias por ver el video.